Amigos de Ípica Sensacional continuamos con las entrevistas para el clásico aniversario en esta ocasión Cristian Pimentel entrenador del estado San Lázaro y de Skipper Dancer que participa el próximo sábado precisamente en el clásico aniversario Cristian cómo estás muy bien muy buena la gran fanática de Ípica y esperemos que el hipódromo esté bien jugoso de persona ese día para el clásico aniversario Cristian presentas a Skipper Dancer ejemplar que en su última dio una soberbia demostración ahora va a presentar credenciales nuevamente contra los mejores cómo lo ves bueno en realidad el caballo está en perfectas condiciones ya ves que me arriesgué a subir de grupo ahí porque en realidad el caballo ha hecho dos competencias excelentes y se siente bien yo espero que el caballo haga una buena presentación en esa carrera cómo ha trabajado el ejemplar para esa presentación tiene un buen descanso en ese descanso se da tiempo a trabajarlo tal como tú acostumbra prepararlos cómo lo ha visto cómo ha trabajado mejor dicho el caballo ha trabajado bien tiene un trabajo fuerte para la carrera no quise darle más trabajo de ahí porque el caballo se siente muy bien el caballo y tiene un trabajo de 36 para 600 unos 18 parando en mil dos yo creo que es un trabajo excelente para competir con cualquier caballo y con cualquier carrera ya va a una tercera carrera en tus manos el ejemplar en las dos anteriores se ha ido por la delantera el ejemplar anteriormente también ha mostrado que puede venir desde detrás del paso qué tal sería la estrategia ante una carrera que tiene mucha velocidad bueno tú sabes que ya ahí depende de la salida de los ejemplares porque hay caballos rápidos que petañan a la salida y eso pero el caballo mío yo no espero que él y lo rompe en velocidad con nadie yo mi caballo tiene buen entrenamiento para cuando se esté terminando la carrera competir con cualquier caballo esa es la verdad Cristian gracias por este tiempo que nos ha dado gracias por las informaciones sobre Skipper Dancer y esperamos que tenga una gran carrera el próximo sábado en el clásico aniversario que así sea y todos lo vean